Ví una estrella volando hacia mí Ví una luz aterrizando delante de mí ¿De dónde vienes y qué has venido a hacer? Me dijo, he venido a mirarte a los ojos y a oler tu piel No podemos esperar más, es hora de ponernos nuestro plan espacial ¿Cuántas veces miraremos el alba sin tener en cuenta la distancia que hay? Entre vos y yo hay sentimientos Cuando sale el sol nos une a lo lejos Pero no podemos, hoy al menos no nos preocupemos Esto es especial Despertaré cuando nadie me mire Con sus señales sonreiré Porque de alguna forma esto sigue No nos digamos adiós Este lazo es mucho más que eso Miraré al cielo y querré pasar a donde sea que vayas hoy Hay algo más allá de mí y de vos No lo perdamos y hacemos en el tiempo los dos Quisiera que fuera diferente Hoy es así pero no digamos que no Porque todo puede cambiar Hoy al menos no, no digamos que no No podemos esperar más, es hora de ponernos nuestro traje espacial ¿Cuántas veces miraremos el alba sin tener en cuenta la distancia que hay? Entre vos y yo hay melodías Cuando sale el sol nos sale la navidad Porque hay algo más allá de mí y de vos Que tal? Que tal? Estoy disimulando un poco, no más Somos nuevos hijos, como bailar el vals Estoy muy expuesto, me siento observado Creo que te ves muy bien En azul tengo los cojones locos Aún me he caído de suerte Y no pienses que estoy tan roto No quiero espantarte Con tantos ruidos y viajes Pero en algún lugar Donde mostrarte alguna estrecha fuga Con tantos ruidos, voy a empezar a aflojar Probablemente ya habías encuestado a notar que alguna vez os mató el encuentro sentido Me gusta que sepas hablar de verdad Sigo insucia de hablar de los demás Porque siempre es mucho más divertido Preguntarte cuánta sangre por día tomo un vampiro En la azotea vamos a ver la ciudad Me cuenta que este cuello está hablando de más No quiero espantarte con tantos ruidos y viajes No quiero espantarte con tantos ruidos y viajes No quiero espantarte con tantos ruidos y viajes